Trucos sobre ventanas flotantes, tener un acceso directo a tus ventanas flotantes favoritas, van a ingresar aquí a lo que es la multitarea, luego en la parte de arriba dice ventanas flotantes y aquí tenemos unas aplicaciones que si ustedes no las han configurado el celular les pondrá o les va a sugerir unas, pero si ustedes lean aquí a este cosito que están aparte arriba con un lapicito, ustedes pueden manualmente poner aquí cuáles son las aplicaciones que ustedes más utilizan, el WhatsApp, el Facebook, las que están aquí se pueden utilizar como modo flotante y ustedes ya deciden y listo, le dan aquí listo y cada vez que ustedes necesiten utilizar una de estas aplicaciones que son sus preferidas en ventana flotante pues simplemente la activan así de fácil y sencillo, suscríbete, comenta y comparte. Si estás estudiando fotografía, este tipo de trucos de la cámara te va a gustar como hacer de que en todas las fotos que tomes aparezca la información de velocidad, ISO y apertura aquí en todas las partes de abajo de las fotos, muy importante para luego de pronto repetir algo, una escena o una configuración para que salga así porque normalmente en la parte de abajo no pasa, así que como activamos esto vamos a ingresar aquí a nuestra cámara, vamos a las tres rayitas de arriba, ajustes aquí en la tuerquita y luego vamos a ingresar aquí donde dice marca de agua y vamos a activar esto que dice marca de agua de película personalizada para que en la parte de abajo aparezca esto, si yo lo desactivo ya no va a aparecer, así de fácil y sencillo, comenta si lo sabías y dinos si lo vas a utilizar o no y muchas gracias. Truco de la cámara que seguramente no sabías, si ingresas aquí por la cámara y estás en fotografía, si ingresas en la parte de arriba donde están los tres punticos vas a ver de que no vas a encontrar una opción que llama punto de enfoque que básicamente es un enfoque profesional, así que mire el borde de esta pantalla y todo lo que está alrededor si me meto aquí a la opción pro y si presiono sobre algún lugar todavía no se activa, debemos activarlo, así que si ingresamos aquí por las tres rayitas aquí está la opción que llama punto de pico de enfoque y esto va a hacer que nuestro teléfono enfoque con mayor precisión algún punto y miren como los bordes se ponen rojos confirmándonos de que estamos teniendo un enfoque más preciso a eso que queremos nosotros tomarle fotos coméntenlo, ensáñenlo y me dicen. Bueno tipo truco de la cámara, cuando ustedes estén haciendo un vídeo, lo ideal si el vídeo que van a grabar es muy largo para ahorrar batería el celular no se caliente tanto, apagar la pantalla, como lo hacemos sin que se detenga la grabación aquí en las tres rayitas de arriba ingresamos por las opciones de ajustes estando aquí en el modo vídeo y por acá está la opción que llama capturar con la pantalla apagada, mientras graba vídeo, muy importante mientras graba vídeo se apague la pantalla después de tres minutos de inactividad para ahorrar batería que es lo que va a pasar, de que la pantalla se va a apagar automáticamente y debemos esperar a que la pantalla se apague porque si nosotros la apagamos pues detenemos la grabación, muy útil para ahorrar batería cuando estamos haciendo un vídeo muy largo como tal comenta si lo sabías y compártelo con tus amigos fotógrafos y muchas gracias ¿Sabían ustedes de que tu celular puede estar trenando tus datos, acabando tus datos con este carrusel del protector de pantalla de bloqueo? muy bonito o no, pero les recomiendo que desactiven lo siguiente o si no se van a quedar sin datos, sin darse cuenta así que van a ingresar aquí por configuración y luego van a ingresar aquí por pantalla siempre activa o pantalla de bloqueo y aquí donde dice carrusel de fondo de pantalla, por defecto viene esta opción activada que dice actualizar los fondos de pantalla utilizando datos móviles así que cuando estás en la calle y no estás conectado a una red wifi, él va a actualizar todas esas imágenes tan bonitas las va a estar actualizando con tus datos, no crees que eso es terrible, comenta y comparte el vídeo con tus amigos y muchas gracias si ustedes quieren cancelar lo que es la recolección de datos privados en su teléfono deben hacer lo siguiente y aquí es donde uno revoca ese permiso para que no lo siga haciendo, así que me voy a devolver vamos a darle cancelar, me devuelvo, me devuelvo y se hace por aquí ingresan por ajustes y se suscriben al canal y luego van a buscar la opción seguridad y emergencia perdón, era la anterior, contraseñas y seguridad y bajan completamente y aquí donde dice autorización y cancelación le van a desactivar esta opción que dice Mute Daemon, lo seleccionan y aquí nos dice después de cancelar la autorización la aplicación dejará recolectar datos y toda la información relacionada se eliminará deben de esperar a que pasen los 3 segundos, le damos aquí revocar y listo, así de fácil tendremos mayor privacidad en nuestro dispositivo bueno, truco que hacer si te quedas sin almacenamiento en ese teléfono y necesitas almacenamiento extra de emergencia muy fácil y muy sencillo, muy seguramente en el pasado has ajustado y configurado algo que te permite tener más memoria RAM en ese teléfono esto básicamente se llama extensión de memoria y en este caso por ejemplo en este teléfono yo le asigné 8 GB de memoria de almacenamiento para la RAM y si necesitamos almacenamiento extra de emergencia pues simplemente lo desactivamos, el teléfono se va a reiniciar y nos va a dar 8 GB de almacenamiento extras con los cuales ustedes podrán, no sé si están tomando fotos o videos o seguir básicamente descargando archivos, muy fácil y muy sencillo, comenta si lo sabías y compárteme y muy importante, dame un mega like ¿Sabían que al igual que en iPhone tenemos aquí o podemos activar un botón flotante que es este que está arriba que nos activa otras opciones bien interesantes y lo podemos mover de un lado para el otro, para la izquierda, para la derecha subirlo o bajarlo, como se activa vamos a ingresar aquí por configuración, luego vamos por opciones adicionales o ajustes adicionales luego por accesibilidad y luego aquí está menú de accesibilidad y aquí lo activamos y aquí lo desactivó pueden ver como desapareció y aquí vuelve a aparecer, muy fácil y muy sencillo y si lo activan pueden ver que hay una gran cantidad de cosas adicionales que pueden hacer, como bloqueo de pantalla, captura de pantalla, asistente, google, ta ta ta, apagar imagínense ustedes, suscríbanse y comenten si lo habían llegado a utilizar o conocían de él para activar lo que es la amplificación o la lupa para aquellos que tienen problemas de pronto de visión pueden ver como pueden amplificar el tamaño de cualquier cosa para leer algo muy fácil y muy sencillo aquí vamos a ingresar por configuración, luego vamos a bajar y buscar las opciones ajustes adicionales y luego ingresar por accesibilidad y luego nos movemos hacia la derecha porque por defecto arrancamos en general y nos pasamos a visión y estando en visión aquí está la opción que se llama amplificación y básicamente lo activamos por defecto, él viene desactivado y cuando se activa aparece la lupita rojita que les estaba mostrando aquí, así fácil y sencillo simplemente la activan y le dan doble clic y pueden ustedes moverse con dos dedos hacia el lugar que ustedes quieran ver con mayor amplificación o desactivarla, muy fácil y muy sencillo Tipo truco de la cámara, tenemos un editor de vídeo oculto muy sencillo pero lo tenemos, ingresamos aquí por galería, vamos por los tres punticos de arriba y aquí está la opción editor de vídeo, seleccionamos el vídeo que queremos editar y lo que nos permite es agregar un pequeño texto en la parte de abajo, ingresamos por editor le damos aquí texto, agregar texto y este texto está limitado a una cierta cantidad de caracteres que pueden ver cómo se van reduciendo y una parte va quedando como marca de agua podemos agregarle música y también si ingresamos aquí por plantillas también podemos agregarle una de esas plantillas las cuales le dan un efecto y también algunas le dan un sonido, así que comenten cómo lo ven, lo sabían o no lo sabían le dan guardar y listo, aquí de fácil y sencillo utilizamos el editor gratuito que tenemos en nuestro teléfono officials